Buenas paltas que son muy ricas y nutritivas las paltas, y son buenas, hay de paltas jaz, hay paltas lindas que son esas grandes y paltas fuertes. Con mucha alegría y efervescencia de la población, se realizó la décima edición del Festival de la Palta y Cuarta Feria Gastronómica de Chajitambo. Actividad Productiva Turística, que fue organizada por la Municipalidad Distrital de Colquioc, Chajitambo, la Cooperativa Agraria Purifor y con el auspicio de Antamina. La diversidad que tengo es la palta fuerte, la palta jaz, esta que le llamamos palta de edu, pero no es una variedad, es una degeneración, pero es bien consumida por las personas porque no tienen pepa, y la palta linda que es buena para la ensalada, no tiene mucha grasa. El festival fue desarrollado los días 26 y 27 de mayo, donde se resaltó la elección de la Miss Palta 2017, la exhibición y venta de paltas, cuyas variedades fuerte y jaz fueron las preferidas. Bueno, nosotros estamos trabajando con la Cooperativa Purifor, ya es una cooperativa que tiene 78 socios, entonces con esta cooperativa estamos fortaleciendo capacidades técnicas, productivas, en todo lo que es el manejo del cultivo de la palta. Hablamos de lo que es instalación, podas, abonamiento, control fitosanitario, ¿no?, hasta la cosecha. La abonamos con guano de cuy, guano de cuy, a veces de cabra y de vaca también, muy poco, pero mano es de cuy. Hace 10 años atrás, cuando se empezaba el proyecto, el rendimiento de palta por hectárea tal vez llegaba a 4 toneladas por hectárea. Por hectáreas, ahorita está la evolución de la casa, eso es un promedio de 25 a 27 toneladas por hectárea, y la fuerte estamos hablando de 15 a 18 toneladas. Hubo otros stands que expusieron las variedades de frutas, que también se cultivan en la zona, que son cosechadas en los valles Fortaleza y Purísima. El Festival de la Palta fue una gran oportunidad para que los productores transmitan a los visitantes el avance que vienen logrando en sus parcelas, gracias al apoyo y asistencia técnica del proyecto de paltas que se está ejecutando en la zona, con el financiamiento de Antamina y la cooperación canadiense Sokodevi. Los visitantes también disfrutaron de las delicias gastronómicas preparadas a base de paltas, cuyes y aves que se producen en la zona. La pachamanca de cuy a la piedra es algo cocinado a vapor, donde el cuy realmente no se pierde los valores de su nutrición que tiene, hacemos que el cliente pueda consumir todos los nutrientes que tiene el cuy. Acá vemos que es una carne sana, sin grasa, cero colesterol y lo más importante, quiero felicitar a esta asociación porque están dando un buen producto. Miren, tremendo cuy, calidad ante todo. Aquí ha jugado un papel importante lo que es la empresa privada Antamina, que en todos los proyectos productivos siempre ha estado presente, invirtiendo para poder mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de todos estos proyectos. Al final del evento, los organizadores premiaron a los ganadores del Festival de la Palta y la Feria Gastronómica, otorgándoles herramientas e insumos agrícolas. Previo al festival, se puso la primera piedra para la construcción del Centro de Beneficio de Animales Menores del Distrito y del Local Cooperativo Multiusos de la Cooperativa URIFOR.